y todo lo demás, ¿no? Sí, profesor. Bueno, entonces para que empecemos a ver un poco del repaso, es decir, ya, pero así de manera vectorial, nos vamos a centrar con este ejemplo, este ejercicio. ¿Sale? Este ejercicio. Ok. En este ejercicio, dice, dice, vean, vean la pregunta, dice, la armella roscada de la figura 2.11a, es esta, está sometida a dos fuerzas, F1, vean, aquí está F1, y F2, determine la magnitud y la dirección de la fuerza resultante. ¿Sale? Si ustedes analizan este problema, se van a dar cuenta que no nos da mucha información, ¿no? Nos da mucha información, nos da nada más los vectores, ¿sale? Vemos a la armella roscada, sí, aquí tenemos la armella roscada, vemos las dos tensiones que están jalando, las dos fuerzas, y nada más nos parte aquí 10 grados, ¿sale? 10 grados respecto a los 90 y 15 grados de este lado. ¿Sale? Entonces, nosotros, a partir de este tipo de problemas, aquí se van a dar cuenta ustedes de que ya no es tan fácil poder deducirla, sino que tenemos que pensar un poquito más. ¿Sale? Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a tratar de proyectar este mismo problema. Voy a tratar de jalar los vectores aquí, de esta manera. Vamos a ponerlo un poquito acá así. Y vamos a ir interpretando un poco el problema, de tal manera de que entendamos qué es lo que vamos a ir a estar haciendo. Vamos a poner esto acá así. Ahí está, más o menos así. Entonces, tenemos algo así. Tenemos algo así. Por aquí parten los 90. Vamos a venir acá. Tenemos algo así, ¿no chicos? Sí. Vamos a poner acá así. Vamos a ver tantito esto. Ahí está. Entonces, aquí tenemos 10 grados y de este lado tenemos 15. ¿Sale? Tenemos 15. Bueno, lo primero que vamos a hacer para ver cómo ir calculando, porque nos están pidiendo la fuerza resultante. ¿Cuál va a ser la resultante? La resultante va a ser la que va a salir de este lado. Aquí. ¿Sale? La resultante es la suma de los dos. ¿Sale? Ahora, ¿cómo se traza un vector resultante? Bueno, voy a tratar de agarrar este mismo vector. Es más, les voy a poner de otro color para que no, uno rojo y uno color así como azul marino. ¿Sale? Entonces, vamos a tratar de hacer lo siguiente. Vean. Voy a copiar este vector de acá, que es el vector F2, del de fuerza 2. Lo voy a copiar tal cual y lo voy a mover hasta acá. ¿Ven? Y voy a hacer este vector de acá. Y también voy a hacer lo mismo y lo voy a trasladar hasta acá. Vean. Vean, en ese momento que yo hice esto, me genera como una especie de paralelogramo, una especie de rombo. Si ustedes lo ven. Entonces, el vector resultante, o es decir, la suma de los dos vectores va a ser el que sale de acá. Fíjense, une a los otros dos. Esta le vamos a poner un color verde. Vamos a poner más o menos así. Ahí está. Este vector verde que está acá es el vector resultante. Es decir, la suma de los dos vectores. El que nos está pidiendo el problema. ¿Sale? Entonces, esta regla que estoy haciendo acá de unir los vectores, el que me está dando el rojo lo trasladé a este lado. Y el otro azul lo moví a este lado. Se le conoce como regla del paralelogramo. ¿Sale? Entonces, aquí entonces la suma de los dos vectores me lo está dando este vector de color verde. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Mira, la información que yo tengo nada más, 10 grados de este lado y 15 de este lado. Pero si aquí tenemos 15, es decir, voy a poner acá. Si yo tengo 10 grados, estos 10 grados, y tengo 15 grados también. Entonces, ahí tenemos 25 grados. Si yo a esos le resto yo 90, voy a obtener el ángulo que está aquí, ¿cierto? Sí, así es. Está aquí. Entonces, si yo hago esta operación, me va a dar 65, me parece. 90. Sí, ¿no? Tengo 65. Entonces, aquí tenemos 65 grados. Entonces, ya sé qué medida tengo de este lado. Vamos a poner acá. Ya sé el ángulo que hay acá. ¿Sale? Ya sé que hay 65 grados. Sin embargo, las únicas reglas que yo conozco es la ley de senos y la ley de cosenos. No tengo más reglas. ¿Sale? Entonces, para hacer esa operación, yo necesito, forzosamente, necesito algún ángulo. Porque aquí ya sé que este, voy a poner aquí, aquí ya sé que este vale 100. O sea, F1, la fuerza 1, vale 100. 100 newtons. ¿Vale? Este que está aquí ya sé que vale 100. Y el que está arriba, de color rojo, ya sé que vale 150. Esa es la única información que sé. 150 newtons y el otro 100. Ahí está. Algo así tenemos. Entonces, si yo quisiera esto trasladarlo, voy a agarrar acá. La voy a copiar aquí de nuevo. Poner esto acá así. Y tenemos el vector resultante. Me queda algo así. Vean. Me queda algo así. Aquí lo que tenemos sería un triángulo. Un triángulo. Entonces, ¿dónde es aquí? Ahí está. Entonces, es F2, ¿no? Y el vector que nos hace falta es este. Pero si ustedes recuerdan, para que yo pudiera aplicar la ley de cosenos, forzosamente yo necesito saber el ángulo que hay aquí. ¿Sale? Aquí, de este lado. Al menos necesito un ángulo. Y no tengo nada más que la información que era de este ángulo que nos dio 65, pero esos 65 son de acá. Comparte con el otro triángulo. Entonces, no es la información que yo necesito. Ahora, vean. Aquí hay algo muy importante. Yo les decía la otra vez. Acuérdense que la suma de los ángulos internos de un triángulo van a sumar siempre 180. 180. ¿Sale? Y la suma de los ángulos internos de cualquier figura o cualquier polígono van a sumar siempre 360. 360. ¿Sale? 360. Ahora, ¿por qué hay que tenerlo en cuenta? Vean. Vamos a tenerlo en cuenta porque si de este rombo que tenemos acá, sabemos que aquí hay 65. Y aquí también hay 65. Entonces, yo a esos 360, o sea, voy a venir acá. Yo a esos 360, les puedo restar los 65 de este lado, menos los 65 del otro lado. Y yo lo que voy a obtener va a ser, vean. De 160, menos 65, menos 65. 230. 230 grados. 230 grados. Pero esos 230 grados, si se dan cuenta ustedes, le corresponde al ángulo que va a estar aquí y al otro que va a estar acá. Entonces, como son dos, tendría yo que dividirlo sobre dos, ¿cierto? Así es. Lo dividimos sobre dos y nos da 115. Entonces, quiere decir que el ángulo que hay de aquí hacia este lado es de 115, ¿no? Este ángulo que está aquí es de 115. Entonces, vamos a ponerle ahí 115 grados. Aquí tenemos 115 grados. Ahora, si yo tengo esta información, ¿ahora sí puedo aplicar la ley de cosenos? La ley de cosenos. A los dos lados al cuadrado, sería los 100 al cuadrado. Bueno, aquí, aquí lo pusimos mal, ¿no? Porque este es 100 y el otro es 150. Ahí está. Sí, 150. Entonces, voy a poner aquí. 150 al cuadrado menos dos veces el producto de 100 con 150 por el coseno de 115, ¿no? Coseno de 115. Ok, ahí está. Entonces, vamos a poner esta operación de este lado. De esta manera, ahí está. ¿Sale? Esta es la operación que vamos a hacer. Entonces, vamos a agarrar nuestra calculadora. Vamos a elevarlo 100 al cuadrado. Vamos a dar aquí 10.000. Vamos a dar 10.000. Más los 150 al cuadrado. Esto nos va a dar 22.500 menos dos veces. Aquí tenemos dos veces por 100, por 150 y por el coseno de 115. Y esto nos da menos, ¿no? Nos da un negativo por ahí. Menos 12.678.54, ¿no? Nos da algo así. ¿Sí estamos ahí? Sí. Ok. Dense cuenta que ese coseno de 150, vamos a calcularlo así, nos da negativo, ¿no? Es negativo. Ese coseno de 150 es negativo. Después voy a explicar por qué nos da negativo. Bueno. Teniendo entonces aquí las operaciones, la fuerza resultante va a ser igual aquí. Tenemos entonces, vamos a hacer la operación. Menos y menos nos va a dar positivo. Entonces aquí va a ser una suma, ¿sale? Este menos y menos va a ser una suma. Entonces aquí vamos a tener los 10.000 más los 22.500. 22.500 más 12.678. 12.678.54, ¿no? Y esto nos da 45.178.2. Vamos a anotar. 45.178.54. Y a esto, pues le vamos a sacar raíz cuadrada, ¿no? Tenemos que sacarle la raíz cuadrada. Entonces sacamos raíz cuadrada a esto. Sacar raíz cuadrada. Y nos da 212.55 newtons, ¿no? Eso es uno de fuerza. Entonces aquí colocamos el valor de la resultante. ¿Sale? 212.55 newtons. Ese es el valor de esta fuerza resultante. ¿Sí logran ver cómo hicimos este proceso, no? Sí, sí. ¿Sí? Está sencillo, ¿no? Hasta ahorita el cálculo y todo está fácil. Bueno. Ahora, quiero que veamos algo. Vámonos a transportar al problema. Este problema el libro lo ofrece, ¿no? Como solución aquí. Bueno. Vean. Si nosotros observamos aquí en el libro, nos habla de la ley del paralelogramo, lo que comentábamos. Aquí lo redondearon de alguna forma. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si ustedes observan aquí, porque nos está pidiendo algo que no hemos considerado, y es el ángulo de la resultante. ¿Sale? Es el ángulo de la resultante. Ese ángulo de la resultante, o sea, es el ángulo que está aquí. Sí, este pedacito. El de aquí, el verde, con este azul. ¿Sí? El de los 65 grados. Ajá, el de los 65. Pero el que necesitamos, dense cuenta que el de los 65 era de los dos. Así es. Necesitamos el de un solo lado nada más. Y nada más necesitamos el de este pedacito de acá. ¿Sale? Este pedacito de acá. Vamos a ponerlo aquí así. Necesitamos este pedacito. Ahí está. Este pedacito que necesitamos. Bueno. Como nosotros ya sabemos cuántos grados hay aquí, que son 115, podemos nosotros entonces realizar el cálculo o el procedimiento para que nosotros encontremos estos ángulos que nos hacen falta. Bien, lo podemos hacer mediante la ley de cosenos, o bien podemos irnos directamente a la ley de senos. ¿Sale? En la ley de senos es un poco más sencillo. ¿Por qué? Porque yo vengo acá, agarro un lado, voy a borrar aquí, agarro un lado, por ejemplo, como ya sé el de 115, y ya sé cuánto dio acá, vamos a agarrar acá, este, vamos a poner fuerza resultante. Esto nos dio 212.15. 155 newtons. Vamos a ver el valor que va acá. ¿Sale? Tenemos la fuerza resultante, la fuerza 2, la fuerza 1, tenemos 115, tomo el lado que tengo acá, con su ángulo, y como el que me interese es el de acá, ¿Sale? Voy a usar entonces 150. ¿Sale? Porque su opuesto vendría a ser este, el pedacito que yo necesito. Entonces voy a hacer en mi ley de senos, voy a agarrar la fuerza, los 212.55 sobre el seno de 115. ¿Sale? Esto va a ser igual al lado que yo tengo, que vale 150. Vamos a ponerle con las unidades. 150 newtons. Sobre el seno del ángulo, que no sé cómo se llama, porque yo le tengo que asignar un valor a esa variable. Lo vamos a poner alfa. ¿Sale? Vamos a poner alfa. Entonces, mi ley de senos queda de esta manera. ¿Sale? Así. O sea, los 212.55 que es la resultante sobre su, el seno opuesto, los 150 sobre el seno del ángulo que quiero encontrar, y empiezo entonces a despejar. Entonces, el seno de alfa, el seno de alfa, va a ser igual, como el seno de alfa lo voy a mover a este lado, entonces, el de este lado va a pasar acá. O sea, arriba me va a quedar 150. Y este seno de 115 va a pasar arriba. Está dividiendo, pasa a multiplicar. O sea, ahí arriba. Aquí se va a quedar como seno de 115. Y abajo, pues ya tendríamos 212.55. Si hacemos esta operación, estamos hablando de Newton. Si hacemos la operación, entonces tendríamos los 150 por seno de 115 sobre 212.55. Y esto nos da 0.639. Vamos a poder, vamos a ocupar los cuatro dígitos. Vamos a ocupar los cuatro dígitos. 0.6395. Ahí está. Entonces, alfa va a ser igual al seno inverso o al arco seno de 0.6395. Entonces aquí le damos shift seno de ans y nos da 39.76 grados. 39.76 grados. O sea, ese es el ángulo que hay ahí. Ahí está. 39.76. Pero dense cuenta que ese ángulo alfa es solo de este pedacito. Así es. Y fíjense el problema que nos está pidiendo. Vean. Veamos bien el problema. Vamos a ver este problema. Y el problema nos está pidiendo el ángulo de la resultante. O sea, el ángulo que hay de la resultante hasta dónde. Es el pedacito. O sea, si se dan cuenta ustedes acá, hay dos ángulos. Aquí el libro lo toma dos. ¿Sí? El ángulo que toma respecto al suelo. ¿Sí? El ángulo que toma respecto al suelo y el ángulo completo. Perdón, el ángulo interno y el ángulo completo. Ángulo completo. Sí, sí, sí. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros es la medida desde el horizontal. ¿Sale? Si ustedes analizan acá, por ejemplo, ya obtuvimos nosotros aquí, aquí, por ejemplo, en el libro da 39.8, ¿no? A nosotros nos dio 39.76. Sí. ¿Sale? Entonces, el ángulo que quieren es la dirección y la resultante. Entonces, lo que hace es sumar los 15 que daba en el principio el problema. O sea, los 15 que están aquí. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo que voy a hacer ahora es agarrar mi ángulo. En este caso, yo le puse alfa. Yo bien le puedo poner, por ejemplo, beta. Y a beta le sería los 39.76 más los 15 grados que están abajo, ¿no? 15 grados. Y esto nos daría entonces, aquí tendríamos que hacer la operación, 39 más 15, ¿no? 54.76. Eso vendría a ser entonces el ángulo la resultante, ¿no? Ahí está. ¿Sí estamos ahí, no? Sí. Ahí está, ¿no? Aquí les da 54.8, nosotros nos da 54.76. El libro viene redondeando, nosotros estamos usando sin redondear todavía, ¿no? Sí. Entonces, ¿sí queda claro cómo se resuelve el problema? Sí, profesor. Ok. Entonces, vamos a irnos acá. Vean, por ejemplo, aquí nos dice, descomponga la fuerza horizontal de 600 libras. Vamos a ver aquí, está la fuerza horizontal, ¿no? ¿Sí lo aprecian? Sí. Las 600 libras que se muestra en la figura 12.12a, 2.12a, en componentes que actúan a lo largo de los ejes U y UB. O sea, tenemos los ejes U y UB. Y determina las magnitudes de estas componentes. Si ustedes ven aquí, están los ángulos, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuevamente el libro? Proyecta las fuerzas, ¿no? Si estamos hablando de una fuerza horizontal, proyecta las fuerzas en los ejes. Lo proyecta primero en el eje U y luego en el eje UB, ¿no? Aquí es donde proyecta la fuerza en U y aquí proyecta la fuerza UB. Si aquí, hacia acá hay 30, lógicamente, el ángulo que va a ser opuesto a este también va a ser de 30. Así es. ¿Sí? Y como estamos hablando de eso y lógicamente, si acá hay, acá, dénse cuenta, si acá hay 180, o sea, toda esta línea hay 180 y acá hay 60, pues lógicamente el resto va a ser 120. 120, así es. Por eso, lo traza de esta manera y mueve, dénse cuenta cómo arregla otra vez los, digamos, coloca de alguna forma las fuerzas para que las pueda sumar. Forma el triángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Forma el triángulo. Y teniendo ángulos y teniendo 600 libros es muy fácil encontrar las otras componentes, ¿no? Por eso es que aplica nada más la ley de senos. ¿Sí? Porque ya tiene la mayoría de los datos. Porque ya está la mayoría de los datos, así es. Entonces aquí, este tipo de problemas un poco, aquí, cuestión de analizar y razonar nada más qué es lo que pide el problema y cómo es que nosotros vamos a ir sumando o restando los ángulos. ¿Vale? Tenemos aquí este, por ejemplo. Determine la magnitud de la fuerza componente F. Aquí está F. Y la magnitud de la fuerza resultante FR. Aquí está la resultante, ¿no? La suma de los dos. Está dirigida al eje positivo Y. Aquí está. ¿No? Dense cuenta cómo aquí la resultante va hacia arriba. y los únicos datos que tenemos son estos. ¿Sí? Aquí de la misma manera. No es un problema complejo. Vamos a copiar el, vamos a agarrar aquí el, para que vean ustedes cómo lo vamos a ir resuelto. Son para acá. Para que no se me pierdan. Ahí está. Bueno, entonces aquí vamos a agarrar, vamos a trazar aquí el primer vector, que es este. Voy a ponerlo aquí un poco más de grosor. Todo lo hacemos menos. Tenemos el otro vector. un poco más así. Algo así, ¿no? Algo así. Y tenemos ahí a la resultante. El resultante sale hacia arriba. Acuérdense que para trazar lo que viene siendo la resultante, no podemos darle el tamaño que querramos. Acuérdense que todo esto es colocación de un vector y el otro, por ejemplo. Yo voy a venir acá. Hacemos lo mismo hace rato, ¿no? ¿Ven? Entonces el vector así, así por ejemplo, está mal trazado, ¿no? Porque esto debería quedar así. La resultante, ¿sale? Entonces aquí, esto pasa porque estamos tomándolo. Bueno, acá sí. Y esto vamos a ponerlo acá así. Vamos así de esta manera. Luego así, ¿no? Vamos acá así. Así, un poco así. O al chiste que el problema nos dice que la resultante es vertical al eje Y. ¿Va? 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 No pueden hacerlo así de mientras. Bueno. Ahí está. Entonces, tenemos aquí 45 grados aquí de este lado. ¿Sale? Y tenemos 30. Lógicamente, si aquí hay 45, ¿cuántos tendremos de este lado? Que me faltarían los 60, ¿no? Así es. Entonces, aquí tendríamos los 45. Los 45. Y de este lado tendríamos los 60. Aquí tendríamos 60. Bueno, aquí 60. Y aquí tendríamos 45. Ahí está. Entonces, de este lado hay 200 libras. Acuérdense que las libras acuérdense que las libras se trata de libra fuerza. ¿Sale? Están las libras masa y libra fuerza. No la vayan a confundir, ¿no? Normalmente aquí en física es muy importante que aprendamos a distinguir los tipos de fuerza. Cuando hablemos de libras, en los libros de física se refiere a libra fuerza. ¿Sale? Porque existe libra masa. Para que no se vayan a confundir. Bueno, entonces aquí voy a venir entonces y voy a trazar. O sea, si aquí hay 45 nuevamente compongo este triángulo. Vamos a verlo acá así. Y lo vamos a hacer de esta manera. A ver. y más fuerza. y el valor de la fuerza. Ahí está. Bueno. Trazamos el eje horizontal. Así. Tiene que ser un poco tedioso trabajarlo así con este con powerpoint. Sí. Andaba haciendo los vectores. Pare que estuviera yo este enseñando pintura. Powerpoint. Pine. ¿Cómo nomás? El pine. El pine. Bueno. Bueno. Para me tantito aquí. Ok. Entonces, estamos a este vamos a trabajar esto así. Imaginemos que esto está así. E imaginemos que el otro viene así. Aquí no nos queda correctamente como lo marca el el ejercicio. Cosa de escalas. Cuestiones ahí y se nos va. Pero bueno. Imaginemos que está el paralogramo. Ahí está. Ahí está el paralogramo. Si acá hay 60 lógicamente aquí en esta horizontal hay 30. Sí. ¿Sale? Acá hay 30. Ahora, aquí les voy a enseñar yo una regla. Vamos a poner esto así. Vamos a poner el color negro y la voy a poner aquí. Vean. Solo como guía. ¿Sí? Hay una parte en matemáticas que se conoce como ángulos alternos internos. Sí. ¿Sale? Donde dice que si en este lado de acá hay 30 grados que ya sabemos que acá hay 30 lógicamente acá adentro van a haber 30. ¿Sí estamos? Sí. Por el tipo de triángulo que es. Exactamente. Por ejemplo, vamos a ver si lo puedo proyectar aquí. Porque son reglas y esto hay que tenerlo muy claro. Ah, bueno, aquí están. Les proyecto la imagen aquí. Espérenme tantito aquí. Aquí lo vi, aquí lo vi. aquí está. Es este. A ver. Ahí está. Bueno, si logran ver aquí, aquí nos dicen las reglas, ¿no? El ángulo de aquí es el mismo que el de acá. Así es. El ángulo de acá es el mismo que el de acá. Entonces, lo mismo tenemos acá. Si acá hay 30, acá adentro van a haber 30. ¿Sale? Van a haber 30. Bueno. Eso es lo que creo que entendamos aquí. Van a haber 30. Si acá hay 30, vean bien, si acá hay 30 y lógicamente en el problema que nosotros tenemos aquí de 45, si acá hay 45, acá también van a haber 45. Así es. ¿Vale? Van a haber 45. Y si acá hay 45, el resto de lo que va a quedar acá también van a ser de 45. Y 45 con los 30 nos daría 75. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ese sería el ángulo que nosotros tenemos que colocar en el triángulo. Vamos a poner aquí. aquí. Entonces, ahí tendríamos nosotros los 75. Los 75 grados. Teniendo 60 y teniendo 75 aquí y sabiendo que acá hay 45 por estos 45 de acá. Vamos a poner esto así. ¿Vale? Estos 45 se forman acá. Entonces, ya nosotros tendríamos más o menos el triángulo para resolver. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, tendríamos la resultante acá. Vamos a poner otra vez aquí porque tendríamos la resultante. ponerle el color verde y vamos a darle forma, ¿no? Tendríamos la resultante. Esta es la que necesitamos encontrar. Tendríamos esta. Y tendríamos esta que es esta, la azul. ¿Verdad? Así es. Tendríamos esta, sí. Vamos a hacerlo un poquito más así. Ahí está. Algo así tendríamos. La resultante, los 200 libras fuerza que tenemos aquí. La fuerza F. los 60 grados aquí. Los 60 grados aquí. Los 75 de este lado. Lógicamente, aquí se rellena con los otros 45 para sumar los 180. Y aplicando nada más la formulita, tendríamos nosotros el valor que queremos, ¿no? Aplicaríamos. La fuerza resultante vendría a ser igual al cuadrado de ambos lados. Si dicen ustedes, al cuadrado de ambos lados. Pero ojo, aquí al cuadrado de ambos lados nosotros no tenemos los dos lados. Nos hace falta F, ¿sí o no? Sí. Entonces yo no puedo aplicar la ley de cosenos. Me tengo que ir con la ley de senos. ¿Sale? Entonces yo voy a agarrar. Ok. Como no lo tengo y quiero ir directo. Quiero ir directo al valor que tengo acá. O sea, la resultante. Yo voy a decir la fuerza resultante sobre seno de 75. Fuerza resultante el opuesto de 75. 200 libras fuerza sobre seno de 45. Despejo la fuerza resultante sería vamos a hacer la división 200 libras fuerza por seno de 75, ¿no? Voy a poner esto acá, sí. Vamos a hacer la 75. Y abajo, pues lógicamente quedaría nada más seno de 45, ¿no? Entonces vámonos acá. 200 libras fuerza seno de 75 sobre seno de 45. y esto nos da 273.2, ¿no? 273.2 libras fuerza. Listo. Con esta simple operación pues nosotros obtenemos ya el vector, digamos, el vector de la fuerza resultante, ¿sale? Entonces si se dan cuenta el problema se viene a complicar porque la forma en como nos dan los ejercicios, ¿no? O sea, ya no nos dan tanta información sino uno tiene que hacer los trazos para ver cómo quedan los ángulos. ¿Sí estamos claro ahí? Sí. ¿Sí? Entonces, ahora ¿cuál es la que vamos a hacer nosotros? Vamos a regresar al libro. Bueno, aquí dénse cuenta, miren cómo el libro le dio 273, a nosotros nos dio una décima más, ¿sale? Porque estuvimos aplicando aquí con las, trabajamos con las decimales de los senos y a pesar de eso ellos ocupan, calcularon la otra fuerza, ¿no? Que no era necesaria para calcular la resultante, pero como el problema del libro pedía las dos, pues lógicamente ahí se calculan las dos por la misma ley. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, de tarea vamos a hacer esta, yo ahorita les voy a ver cómo les envío el libro, creo que pese mucho a 50 megas. A ver cómo subimos 50 megas para poder descargar. ¿Vale? Y vamos a ver cómo empezamos a resolver estos. Y ya después que veamos esto, porque creo que en la otra semana tenemos evaluación. Vamos a hacer dos, tres ejercicios más o menos de este tipo. Los dos tal vez, sencillos. y ya después nos vamos a meter a ver otro método que es el que yo quiero que aprendan. ¿Sale? Porque este método es de trazos. Si lo analizaron, que es de trazos. Hay que trazar y esto por acá. El otro que vamos a ver, no vamos a trazar nada. Vamos a hacer puras operaciones de senos y cosenos. ¿Sale? Entonces, de hecho vamos a tomar estos, les voy a enviar esta diapositiva para que retomemos los mismos ejercicios. ¿Sale? Y lo vayamos haciendo. ¿Sale? Bueno, así quedarían, ¿no chicos? Sí, profe. Bueno, nos estamos viendo entonces. Ahí la tarea ya la subieron, ¿verdad? No han subido nada. Ya. Ya. Excelente. Ahí les envío el video entonces de esta clase. Ok, profe. Ya está. Bueno chicos, estamos viendo. Gracias, profe. Que te haya gustado. Gracias. Igualmente.